A principios de año, cuando fijamos una pauta, la habíamos hecho para el primer semestre del año 2021, y había sido de un 30% el incremento de lo que tenía que ver con los salarios de los empleados del municipio. A partir de agosto, que se había cumplido con esa primera etapa, comenzamos nuevamente con reuniones con gente del gremio, con gente que no se encuentra gremiada, pero que también viene permanentemente buscando alguna alternativa haciendo el incremento, pautamos que para el mes de agosto y el mes de octubre generamos un incremento del 15% más, llevando al 45% el total del incremento en el año, y que ese incremento iba a ser el 10% en agosto y el otro 5% en el mes de octubre. Pero con el compromiso que si las posibilidades estaban, desde el punto de vista de las finanzas del municipio, se permitía, y lo permitía, digamos, los fondos municipales, íbamos a intentar el adelantamiento del 5% del mes de octubre. Y que fue lo que hicimos finalmente, el intendente firmó la nota solicitándole al Consejo Liberante que autoricen el adelantamiento y que se materialice con los haberes del mes de septiembre la totalidad del 45% pautado en lo que va del año. Exactamente. Así, esta modificación tiene que ver un poco atendiendo a la situación económica existente que se está atravesando, ¿no? Es que siempre hemos intentado atenderla y entenderla, y muchas veces lo podemos hacer en la medida que nos gustaría, y muchas veces que no llegamos a cumplir nuestros propios objetivos, porque siempre nos gustaría pagar un peso más. Pero bueno, la realidad económica hoy permite que lo que estaba previsto en el mes de octubre lo podamos hacer en septiembre, y eso siempre es una mejora para el resto. O sea, que el mes de octubre ya estaría aplicándose esto que aprueba ahora el Consejo Liberante. En rigor de verdad, se va a pagar con los haberes de septiembre, entonces se gana un mes. Hay un mes más que tiene un incremento respecto al mes anterior. En agosto se pagó el 40%, digamos, acumulativo, en septiembre el 45% en lugar de haberse pagado recién en octubre. Se gana un 5% más uno de los meses del año.